Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches chicos y chicas, soy Rael Ruano y estáis viendo el canal de Crazy Crespo. Muy buenas tardes. Y bueno, digo muy buenas tardes porque realmente el día es espectacular. Podéis ver que tenemos un sol espectacular aquí en la Comunidad Valenciana. Lo único que sucede es que hace un viento que me está impidiendo de hacer lo que más me gusta y encima estando en vacaciones. Con lo cual he aprovechado en esta ocasión presentaros un producto el cual yo encuentro bastante interesante y se llama Skypark. Es una aplicación que se ha desarrollado solo y exclusivamente para Microsoft Flight Simulator 2020. La instalación es súper sencilla, súper rápida. Una vez descargada te instalan dos aplicaciones principalmente. Una es lo que es el iPad en sí y otra es el transpondedor. Una vez que está la instalación completada abrimos el transpondedor y a su vez la misma pantalla, el transpondedor te da la opción de poder abrir el iPad. Una vez que has abierto el iPad te sale lo que es un iPad, una tablet, en la cual ahí podemos entrar a los contratos, podemos entrar a nuestro perfil, etc. Hay cinco puntos principales por los cuales yo recomiendo la aplicación. El punto número uno básicamente sería que la interfaz es súper sencilla. Ya os digo que abrimos lo que es la tablet y dentro de la tablet tenemos cuatro o cinco funcionalidades. Es básico, straightforward, como se diría, o sea, recto, no tenemos mucho, 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 mucho misterio a la hora de trabajar con ella. Y sencillo, que muchas veces se trata, es muy intuitivo. La verdad es que en ese sentido me gusta muchísimo. Otra cosa que me gusta también bastante de ella, el punto dos que ya he nombrado actualmente, es la cantidad de selección de contratos y la disponibilidad que existe. También está dividido más o menos por el tipo de avión que te recomienda hacer, el tipo de contrato, pero hay contratos para parar un tren. Y además que otras aplicaciones de este estilo no tiene, es el hecho de que todo es muy visual. O sea, por ejemplo, FS Economy, tienes que estar buscando por un aeropuerto que luego que te convenga el vuelo, que no te convenga económicamente. Ahora puedes mirar esto, ahora mírate lo otro. Sin embargo, en esta lo tienes todo en la pantallita y puedes seleccionarlo de una manera muy fácil. Entonces no te puedes realmente aburrir. Y además, si no te gustan esos contratos, puedes volver a buscar y te ofrecen distintos contratos adicionales. La cantidad de aeropuertos, aeródromos que existen en Microsoft, en el 2020, es tan grande que a su vez esto te facilita a la hora de buscar también trabajos dentro de la aplicación. Por otro lado, tenemos también lo que es el perfil y carrera. Tenemos que hacer hincapié en que la aplicación actualmente está en Early Access, lo que significa que están actualmente aún en desarrollo y están trabajando en ella. Últimamente se está dando el caso de muchísimas aplicaciones que están saliendo de la misma forma en Early Access. Yo no es que sea partidario de que lo hagan de esta forma. Sí es verdad que es una de las maneras de empezar a facturar dinero y de esa manera apoyar el proyecto, lo cual yo lo respeto. En este caso, actualmente ya existe un perfil, una carrera. A medida que uno va haciendo vuelos, va a ir ascendiendo, va a recibir contratos más complicados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual también me hace bastante interesante el hecho de que tengas que luchar por ir subiendo de nivel. Está interesante. Eso me gusta también bastante. Y luego, por último, el precio. Es un precio muy económico. Estamos hablando de unos 20 euros que cuesta. No tenemos que pensar en que vamos a hacer que está pagando suscripciones mensuales como pasa con otras aplicaciones. Por ejemplo, con Honor Company. Sí que sucede que tú pagas todos los meses, creo que son 10 euros. Pues en este caso, con esta aplicación, tú pagas tus 20 euros. Creo que era 20, 20 y pico euros. Y ya tienes la aplicación para instalar en tu ordenador y sin ninguna necesidad de tener ninguna suscripción. Así que bueno, vamos a seguir, vamos a proceder a mostraros la aplicación en vivo, cómo funciona. Y a su vez, haremos un vuelo probándola. Disfrutadlo. Hasta ahora. Bien, vamos a empezar a darle uso al iPad. Lo suelo llamar yo, pero vamos, es la tablet de Skypack. Es muy sencillito. Básicamente funciona como una tablet normal y corriente. Una vez abierto, sí que tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener abierto el transpondedor, que lo llaman así, Skypack. El transpondedor lo tenemos que tener abierto para evitar que no funcione el tablet. Porque de hecho, si no lo tienes abierto, no va a funcionar con los contratos. En fin, pues una vez sea realmente el orden, habría que abrir primero el transpondedor. Y una vez abierto el transpondedor, ahí hacemos clic en lanzar iPad o lanzar la tablet y se abre automáticamente. Una vez abierto la tablet, vamos a encontrar básicamente estos seis botones principales, que son los que vamos a utilizar. Pero realmente vamos a estar utilizando el Contracts y JoeFlight. Entonces, la manera de encontrar contratos es muy, muy sencilla. Porque lo único que tenemos que hacer es hacer clic en Contracts. Y luego lo bueno que tiene, uno de los puntos de venta de esta aplicación más importantes, es el hecho de que tú puedes buscar en cualquier parte del mundo de una manera súper sencilla. Vamos a, por ejemplo, para el vuelo de prueba que vamos a hacer, vamos a ir a España. Vamos a ir a nuestra zona. Aquí ya buscamos en esta región y nos salen, fijaos, nos salen todo tipo de contratos que hay en la zona. Y luego, sobre esto, pues nosotros podemos elegir el contrato que queremos hacer. Podemos volver a dar y nos aparecen más contratos. Y a medida que le damos, pues nos aparecen unos contratos distintos, con lo cual si no nos gusta un tipo de contrato particular, podemos siempre elegir otro contrato. Vamos a ver, estoy intentando buscar, a ver, por ejemplo, que pudiéramos tener uno por aquí cerquita. Elegido, elegido. Yo creo que hay algunos alumnos que ni siquiera que no funcionan. Pero bueno, vamos a buscar otra vez. Ok, tenemos al aeródromo Juan Espadafor. No me suena a mi ese. Son 125 millas, vale. Tenemos que transportar... Carpets, ¿cómo se dice esto? No me sale ahora mismo la palabra en español. Esto es... Y vamos a aterrizar aquí. Perfecto, bueno, pues aquí podemos perfectamente... Vamos a ver, vamos a elegirlo. Lo solicitamos. Vale, una vez que lo solicitamos, tenemos aquí una de las cosas interesantes de esto. Que nos aparece exactamente el fotito del aeródromo que estamos. Vamos a despegar. Nos sugiere también qué tipo de avionetas son los interesantes. O sea, si os dais cuenta, el recomendado sería un pistón de aircraft. Y podría también ir con un turboprop. Pero lo interesante es que vayamos con un avión a pistón. Con lo cual cogeremos posiblemente una Cessna o algo. En fin, aquí nos hace un pequeño briefing de lo que tenemos que hacer. Primero tenemos que ir, obviamente, al aeropuerto de Saligra. Que es el aeródromo Juan Espadafor. Nos indica ahí la elevación un poquito. Las orientaciones de la pista. Qué tipo de pista también es. Ahí una vez que estamos ahí, tenemos que hacer la recogida de las alfombras. Y irnos a la Amada de Murcia. Una vez que lleguemos a la Amada de Murcia, pues tenemos que descargar las alfombras. Y estará completado. Y también nos dice el payout que vamos a tener aquí. Lo que vamos a cobrar por este vuelo. Y el contrato de quién es, pues en este caso de Clear Sky. Dice aquí también lo que vamos a ganar en experiencia. Y el karma. Una vez aquí dentro, podemos o bien cancelar el contrato. O bien planear el vuelo. Entonces, una vez que tengamos abierto el simulador. Y estamos dentro del aeródromo. Es importante que estemos en el aeródromo de salida. Le podemos dar a Plan Flight. Y nos va a salir aquí directamente. Esta otra pantallita. Que aquí ya es donde nos dice seleccionar un plan de vuelo. Podríamos incluso también cargar nuestro propio plan de vuelo que tengamos en el simulador. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer un directo? Pues básicamente vamos a utilizar este plan de vuelo en particular. Pero bueno, si quisiéramos utilizar un plan de vuelo alternativo, un plan de nuevo propio, siempre podemos cargarlo directamente en el simulador. Así que este es él. Aquí podemos ver perfectamente lo que es la ruta que vamos a tener. Es un directo, realmente lo que vamos a hacer. De Lima Echo Juliet Echo al aeropuerto de Lima Echo Lima Hotel. Si estuviéramos dentro del simulador, ya le podríamos dar a Fly sin ningún problema. Ahora vamos a ir a echar un vistazo a Conduit. Y en Conduit básicamente nos sale el contrato que tenemos seleccionado en este caso. Igual es los mismos datos que nos salían justamente como el briefing de un vuelo que tenemos ahora mismo planeado como es el que acabamos de seleccionar. Joe Flight realmente lo que haría sería, digamos, es el Sky Demon. Yo lo llamo así, Sky Demon de Sky Park. Por la sencilla razón que es el GPS de la aplicación. Para que nosotros nos entendamos. Luego por otro lado tenemos Holdings, que por este momento básicamente es como la cuenta bancaria. Actualmente esta aplicación, como he comentado anteriormente, está en Early Access. O sea, quiere decir que está en completo desarrollo. Y aquí básicamente lo que vamos a ver realmente es el dinero que vamos ganando, las transacciones que vamos haciendo dentro del simulador. Los pagos que vamos recibiendo. Como podéis comprobar ahora mismo, estos son los últimos vuelos que yo he hecho. He hecho tres vuelos ya con esta aplicación. Y básicamente te demuestra lo que hemos ganado durante estos vuelos. Y luego tenemos el balance de la cuenta bancaria y poco más. No hace ahora mismo, está bastante verde en ese sentido. Esta está bastante verde como el banco. Y no hace mucho más que acumular dinero aquí. Realmente no puedes gastar dinero por el momento ni hacer nada con él. Y luego tenemos también el botecito de Progress. Que en este únicamente te muestra básicamente un poquito el progreso de nuestro perfil. En este caso la cuenta bancaria, el nivel en el cual nos encontramos, el nivel de experiencia, etc. Tiene un poquito de todo porque por ejemplo lo que es el nivel de nivel. A medida que tú subes de nivel, los contratos se hacen bastante más interesantes. Además lo indica aquí. Aquí está en inglés. Pues dice que XP stands for, las siglas de XP son para puntos de experiencia. Es un medidor de tu experiencia como un piloto. Y la experiencia siempre se mueve arriba. O sea, siempre incrementa. A medida que aprendemos algo nuevo en cada una de las aventuras que nosotros nos hacemos. Y tú querrás acumular o ganar puntos de experiencia tan rápidamente como sea posible. De manera que puedas subir de nivel para conseguir contratos más excitantes. Básicamente eso es lo que dice en esta charla que te he hecho aquí. Y si es cierto, luego te van saliendo contratos más buenos. Yo estoy en nivel 2, con lo cual lo iré descubriendo a medida que vaya jugando al Skypack. Por otro lado, tenemos el Karma. Tenemos dos tipos de contratos. Está el Clear Sky Contracts y luego está el Wolf Contracts. Pues básicamente, vamos a ver, el juego es interesante porque puedes transportar material interesante. O sea, puedes transportar paquetitos de una para otra, si me entendéis lo que quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? O sea, si haces contratos normales, de las empresas normales, pues el Karma te sube. Y en el caso de que los hagas contratos para la mafia, realmente Coyote es la mafia, pues el Karma te baja. Básicamente es eso. Pues a medida que tienes más Karma, lo bueno que tienes más Karma, pues tienes más contratos. A medida que tienes menos Karma, pues tienes menos contratos. Yo no he hecho ningún contrato de estos de los de Coyote, no os puedo decir qué ventaja tiene. No tengo la más remota idea, me imagino que lo que te dan es más dinero. Obviamente estás trabajando por la mafia y tendrás que estar bien pagado. Pero realmente no lo sé, no lo podría decir. Y luego, por otro lado, también tenemos lo que es la Reliability, que es la eficacia, digamos. No lo sé exactamente ahora mismo, bueno, ahora mismo a mí me sale el interrogante. Entiendo que es que no tengo suficientes vuelos, pero es la eficacia que tienes haciendo tus contratos cuando una vez que los aceptas. Si eres puntual, va arriba, si continuamente cancelamos o fallamos, baja, pues lo típico. Tiene sentido común, básicamente es eso. Y también comenta que cuanto más alto sea la puntuación aquí, pues mejor vamos a recibir cosas adicionales en el futuro y mejores pagas. Pues básicamente es esto. Esta es la pantalla de progreso. Ahí va, perdón. Vamos a ir aquí. Y luego tenemos Settings, aquí pues la típica pantalla de Settings de toda la vida. Aquí te sale un poquito, te van diciendo lo que van añadiendo. Recordemos que está en lo que es la aplicación, está en Early Access, con lo cual ellos te van avisando, te van diciendo lo que va entrando. Perdón, lo que va entrando no, las actualizaciones que van entrando. También te explican lo que han añadido, etcétera, etcétera, etcétera. Display, puedes cambiar básicamente el iPad al tema claro o tema oscuro. Always on top es importante tenerlo seleccionado para que no se nos quede el simulador debajo. O sea, tenerlo siempre on top, de manera que tenéis el iPad cuando se abre, que lo tengáis siempre, 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 siempre encima del simulador. Súper importante. Bueno, y luego la configuración, pues reconfigurar el iPad y el Rewatch Tutorial. O sea, se puede comprobar que es bastante, bastante, bastante sencillito. Y por otro lado ya tenemos luego el feedback, que aquí ya se puede dar a esta gente, pues se le puede dar feedback, opinión sobre la aplicación. Así que bueno, sin más dilación, lo que vamos a empezar ahora, nos vamos a meter dentro de la cabina. Vamos a coger ahora un avióncito, que cada avión podemos coger para este vuelo. Y nos ponemos a darle caña al contrato que tenemos, que por cierto, que por cierto, vamos a echar un vistacito, por cierto, por cierto, no, aquí no quería mirarlo, por cierto, el Conduit, aquí está. Vamos a estar transportando alfombras, vamos a estar transportando alfombras desde el aeródromo de Juan Espadafor al aeródromo de Alhama de Murcia. Venga, vamos para allá. Hasta ahora. Vamos a darle caña al pitot hit, para tenerlo. Vale. Centímetro seleccionado y podemos ir despegando de este aeródromo. Que como podemos comprobar, tendremos que ir luego un poquito este-noreste. Así que vamos a darle caña. Mucho fuel, perfecto, listo. Es una horita de vuelo de todas maneras. Vamos a quitar el tren de aterrizaje, el tren de aterrizaje, digo, el freno y nos vamos. Vale. Pido live. Llegamos subiendo. Subimos el tren. Es una cosa que me... Ahí está. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a aterrizar. Vamos a aterrizar, digo, vamos a aparcar a este señor ahí, a este señor ahí esperándonos. Aterrizar, digo, tenemos que aparcar al revés. Sí, justo, vamos a aparcar hacia el otro lado. Se está mirando hacia el otro lado, así que vamos a dar la vuelta. Si uno va a llegar a por delante. Ahí está. Ya está, ya hemos llegado, vamos a aparcar el bichito este. Ok, vamos a aparcar las IONIX. Vamos a aparcar las IONIX. Lo que veis es la pantalla que os voy a enseñar, pero no puedo, porque estoy dentro de la red virtual, es la pantalla donde aparece el balance, los puntos que te dan. Bien, estamos en el nivel 3, el karma, que recibimos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ponerle aquí, un pantallazo y así, creo que con el pantallazo puedo pegarlo, ya no me deja de tal manera, lo puedo poner, por las Oculus Rift, que el simulador se me interpone. Bueno, vamos a apagar el bichito, ya hemos terminado. Ahí está, aparcadito. Ahí está, aparcadito.